¡Chequen esta entrevista! Quedó espeluznante. Acuérdate, suegra, que también fuiste nuera. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y conmigo, Elizabeth Aguilar en su regreso estelar a Televisa. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe. Muy contenta, muy emocionada de regresar a esta... La casa maravillosa de prácticamente casi el 100% de los artistas, ¿no? Tu casa Televisa y tu familia bonita del dicho. Qué bueno que ya estás de regreso. Entrada triunfal, Elizabeth. Entrada en un capítulo bien interesante. Un capítulo que yo creo que muchas personas se van a ver como reflejadas en ella. Ya sea que sea la nuera o la suegra en este caso. Ay, ay, ay. Carolina, digamos que tiene unos métodos un poquito estrictos para dirigirse y para tratar de... De absorber, de manipular. Claro. Finalmente ella quiere ser como centro de que su nieta tenga todo, que sí lo tiene, pero que la está sobreprotegiendo. Claro. Y yo creo que los padres están haciendo un trabajo maravilloso con su hija, pero la suegra está un poco ahí de metichona, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no les da rienda suelta para que eduquen a su bebé como Dios quiera? No sé si trae... Bueno, finalmente sí trae... Una razón muy grande de peso, familia, el dicho que tiene que ver con el capítulo, que no lo vamos a decir, ¿estás de acuerdo? Porque lo estudiamos completamente. Pero que lo vean, que lo vean, porque sí trae ahí sus reminiscencias y hay que ver por qué. Pero justo, afortunadamente, se da cuenta siempre. Exactamente. Oye, y lo que pasa es que ella piensa que está haciendo un bien realmente, ¿no? Como de que, ¿por qué trabajaría, por ejemplo, en este caso, María si... María Clara, la... Si tu hijo tiene dinero para mantenerla. O sea, como que quieres... ¿No sientes que quieres vivir a través de ellos otra vez? O sea, como esa etapa de los bebés chiquitos. Sí, quizás sí está recordando esa etapa de cuando ella, pues, educó a su hijo. Claro. Y cuando, pues, le daba todo y, pues, ahí vienen las reflexiones, ¿no? De todo lo que ella vivió justamente cuando también ella fue en su... no, no era. Exactamente. Oye, con el hijo le funcionó porque el hijo hace todo lo que la mamá diga. O sea, ahí sí te funcionó y como que también quieres aplicar la misma... Es manipuladora, es manipuladora y es muy mandoncilla y quiere ser el centro y quiere manipular a todo mundo a su antojo. Y afortunadamente hay sus límites, ¿no? Claro. Y yo creo que esos límites ayudan a que ella reflexione. Claro. ¿Cuál podría ser un límite claro que una nuera tendría que poner en esta situación a una suegra? Guau. Pues, yo creo que en tu casa mandas tú. Claro. En tu casa mandas tú y con un acuerdo familiar con tu pareja y con tus hijos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el mandato de esa familia y si vienen invitados especiales como las suegras o como alguien externo, pues se tienen que acoplar a la educación y a los acuerdos que ya están establecidos en esa familia. No puedes llegar a querer imponer lo tuyo porque estás de invitado finalmente, aunque seas parte de la familia, eres un invitado y tienes que mantener un respeto, ¿no? Me encanta. Entonces, yo creo que hay que mantener ese respeto ante todo de los acuerdos familiares de esa casa. Si tú eres parte de esa casa, te acomodas y te acoplas y puedes disentir, pero al final llegas a un acuerdo y lo tienes que respetar. Claro, me encanta. Exacto. El respeto. El respeto sin duda alguna hacia las demás personas, familia del dicho, hacia nuestra familia, inclusive hacia la nieta que es una bebé. Tienes que respetar cómo se le está criando, ¿sabes? Claro, claro. Hay que respetar la vida, las decisiones, los momentos y las formas de los demás. Claro, por supuesto. Uno, ¿qué más quisiera? Dicen que las abuelas siempre son como más consentidoras, ¿no? Ajá. Y entonces, a veces dejas que hagan cosas y que la mamá a lo mejor le tiene como más limitado. Entonces, tienes que saber que si la mamá le tiene limitado ciertas cosas, ok, tú le puedes consentir, pero con esos límites que ya le tienen establecido su padre y su madre. Porque si no, confundes a los niños y entonces dices, ay, como voy a la casa de mi abuela, ahí me deja hacer todo lo que quiera, pero voy a la casa de la otra abuela y a lo mejor hago otras cosas que no me deja esta abuela. O no me dejan en mi casa, mi mamá o mi papá. Entonces, sí, es una confusión para los niños para que crezcan, digamos, de una manera positiva y propositiva y con una educación más amable. Claro. Sí, pero con sus... Más congruente, ¿no? Exacto, congruente, pero con sus límites, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener límites en ciertas edades, ¿no? Un trabajo en equipo, sin duda alguna, familia venía al dicho, donde los líderes son los papás, los abuelos son parte del equipo, pero los que mandan son los papás. Ciertamente, hay que respetarlos. Exactamente, nunca vas a tenerte aquí el límite. Ay, gracias Pepe, yo más encantada. Hace mucho que no venía al dicho y estoy fascinada con mi corazón lleno de alegría por regresar al dicho, que es una familia tan preciosa y que además es un público tan querido que siempre tiene en su corazón al dicho. Entonces, yo también estoy muy emocionada. ¡Qué emocionada! Una familia tan preciosa de la cual eres padre. Muchas gracias, encantada y muy bendecida por estar aquí en el dicho. Ay, qué bonita Elizabeth, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Familia del dicho, por favor, vean este capítulo muy necesario, seguro dos, tres personitas por ahí o muchas más se van a sentir identificados, identificadas. Los queremos mucho, los amamos mucho y les agradecemos también mucho el estar con nosotros en el café más famoso de México.